Música Primero Ministro Sanana Guzmán declara Timor-Leste y la Tamazían oa en Jira liderazían laikibit a tu resolve conflito y a Myanmar. Primero Ministro Kairala Sanana Guzmán, tu liderazían laikibit a tu resolver conflito y a Myanmar, también la nación refiere a la nación, laikibit a tu solución al conflito y a la nación refiere, pero Timor-Leste se la adhere a la ASEAN, también la atuja de la democracia en el estado de derecho democrático. En cuanto a Anu de Primero Ministro, Timor-Leste se la toma ASEAN, se ASEAN laikibit, que vi a tu convence a Junta Militar, también aquí, la democracia, y también permite a Junta Militar, a la Valerne, y de Bucca, mismo hay problemas, y ahí tiene la ración, hay violación de la ASEAN, hay violación de la ASEAN, pero hay golpes de Estado, hay batida, hay respeto, hay elecciones para presidente de elecciones parlamentarias, y de todo el mundo, que es la cultura democrática, y de Bucca, y de Bucca, y de la Iglesia, y de Bucca, y de la Iglesia, y de la Iglesia, y de la Iglesia, Gracias. Gracias. Gracias.